Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 1 del 18 al 25 Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José Antes de la boda descubrió que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio Pero mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo Ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta La Virgen quedará embarazada, tendrá un hijo que será llamado Emanuel que significa Dios con nosotros Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella dio a luz un hijo José le puso por nombre Jesús Vamos a orar Padre Celestial, te damos gracias Padre Señor por este día Gracias por la vida Señor Y yo te doy gracias Padre por la oportunidad, por el privilegio Señor de estar hoy acá Señor Hablando de ti, de tu nombre Señor Entonces Padre yo te pido que seas tú orando en mí a través de tu Espíritu Señor Y que sean tus palabras las que salgan de mi boca Yo te doy gracias en el nombre de Jesús Amén Señor Bueno Entonces como les había mencionado Jamás yo me imaginé estar parado en este lugar en algún momento de mi vida Pero después de muchas cosas que pasaron en mi vida pues Acá estoy El Señor acá me trajo Y esta predicación, esta palabra, este mensaje Como lo quiera llamar usted Surgió precisamente a través en el grupo de hombres El grupo de hombres de la iglesia La verdad es muy pequeño Demasiado, demasiado pequeño para los hombres que Que participan de esta congregación Yo creo que la media de participación es entre Fijos, seis Que somos las seis personas que servimos Y hasta máximo unos doce Porque yo supongo que Si usted tiene su razón en sus ocupaciones para no estar Lo espero, lo esperamos Entonces con los hombres dijimos Bueno necesitamos una forma de De darle como dinamismo al grupo Entonces Por sugerencia de una de las personas del grupo Dijo no pues hagamos un juego Pero que juego hacemos Entonces el juego que salió es el juego De quien quiere ser millonario Entonces acá se llama quien quiere ser disipulado Y pues es con el mismo La misma dinámica De preguntas De 50-50 De respuestas Bueno los que hayan podido participar Pues ya más o menos saben como es Decidimos Utilizar el libro de Mateo Para hacer el estudio De la escritura Con esta metodología de juego Ese estudio está acá En el Nuevo Testamento Que nos dan Cuando llegamos la primera vez Acá a la iglesia Entonces dijimos Bueno vamos a sentarnos Y vamos a Organizar Como vamos a hacer Entonces dijimos Bueno acá Cada lección Tiene 10 preguntas Y Esto Este estudio Es a través del proyecto Felipe De los cuales muchas personas De ustedes ya Han participado Y conocen más o menos Como es la metodología Que a través de las preguntas Vamos encontrando La respuesta Que el señor nos está enviando Entonces Organizando el estudio Está la primera pregunta De la lección 1 Dice Que significa El nombre De Jesús En el Evangelio de Mateo En el que leímos hoy Acá en la PDT Ahí nos dice Que es Dios con nosotros Lo voy a leer Para Dice El 21 Ella tendrá un hijo Y tú le pondrás Por nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo De los pecados Y dice Jesús Significa El nombre de Jesús Significa El señor Yahvé Salva Inmediatamente El estudio viene Con la siguiente pregunta Entonces Ah bueno Entonces la respuesta O sea Pregunta ¿Qué significa El nombre de Jesús? Respuesta El señor Yahvé Salva Siguiente pregunta ¿Qué pedía La gente Juan ¿Qué pedía Juan de la gente Cuando se bautizaba? Yo dije Venga Espere Un momento El solo Nombre de Jesús Significa Yahvé Salva Pero ¿Y? ¿O de qué? ¿Para qué Salva? Entonces Empecé A hacer Como El pastor No me había Ni siquiera Insinuado De este día Pero empecé Yo a hacer Como rayones Y a escribir Y a escribir Y a escribir Porque yo Decía No puede ser Que O sea Que solo El nombre de Jesús Signifique Esto Y empecé A hacer Como El estudio Y pues Mateo Lo que nos está O sea Mateo lo que hace Con lo que nos muestra En su escritura Es Evidenciar Mostrar En todo el antiguo testamento El por qué El Mesías ¿Si? Entonces hoy vamos a hacer Un recorrido Para entender Pues Un poco El por qué Ese nombre El nombre de Jesús Que tiene Que tiene para nosotros Y que tiene que ver Con nosotros Bueno Entonces vamos a hacer Un recorrido Como Por la profecía Por Isaías Y vamos a A finalizar Pues a entender Y pues Que no es El nombre De Jesús El nombre Estándar El nombre Que uno dice Por decir Jesús 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 Pero el por qué Jesús Bien Entonces vamos a empezar Por favor Con Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Dice Por tanto El Señor Mismo Os dará Señal He aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamarás A su nombre Emanuel Acá empezamos A evidenciar Otro nombre Primero Dios con nosotros Acá Emanuel Acá Isaías Nos está Empieza Diciendo Que quien Va a venir Quien Va a dar Una señal El mismo Señor Nos está Dando Una señal De que Que una Virgen Va A concebir Un hijo Cuando se Refiere acá A la Virgen No está Hablando Como al Estado De Virginidad O sea Pues obvio Si al Estado De la Virginidad De una Mujer Pero también Hace más Énfasis En que es Una niña Porque pues Eventualmente Podría ser Una virgen De 40 años Si Pero acá Está diciendo En otras versiones Habla de una Doncella De una Niña De una Infante Que iba A tener Un hijo Y ahí es Donde está En una De las señales La niña Virgen Va a traer Va a dar A luz Un hijo Y va a llamar Su nombre Emanuel Entonces Acá nos está Hablando de una Parte Como es Profético Siempre se Habla de un Presente De un Pasado Y de un Futuro Acá nos está Hablando De un Pasado Hablándonos Del futuro Diciendo Que Concedirá En el Futuro Va a traer Y que el Mismo Señor Va a dar Esa Señal Bien Vamos Ahora A Isaías Capítulo 9 Del 1 Al 7 Y acá es Donde nos Vamos A detener Un Poquitico Para tratar De entender El porqué De estos Nombres Isaías 9 Capítulo Que Versículos Del 1 Al 7 Más No habrá Para siempre Oscuridad Para la que Ahora está En angustia Tal como La aflicción Que le vino En el tiempo Que livianamente Tocaron La primera Vez A la tierra De Sabulón Y a la tierra De Neftalí Pues al fin Llenará De gloria El camino Del mar De aquel lado Del Jordán En Galilea De los gentiles El pueblo Que andaba En tinieblas Vio gran luz Los que moraban En tierra De sombra De muerte Luz Resplandeció Sobre ellos Multiplicaste La gente Y aumentaste La alegría Se alegrarán Delante de ti Como se alegran En la ciega Como se gozan Cuando reparten Despojos Porque tú Quebraste su pesado Yugo Y la vara De su hombro Y el cetro De su opresor Como en el día De Madian Porque todo calzado Que lleva el guerrero En el tumulto De la batalla Y todo el manto Revolcado en sangre Serán quemados Pasto de fuego Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrá límite Sobre el trono De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo de Jehová De los ejércitos Hará eso Cuando yo empecé A asistir A palabra viva Fue por Como les digo No fue por voluntad propia Ahí sí Yo no fui como El que dijo Yo no vine Yo vine porque quise A mí no me pagaron No A mí me A mí me tocó De una forma Muy Muy extraña Vanessa Mi esposa Ella ya Ella ya era cristiana Y sintió la necesidad De volver a la iglesia Entonces ella me dijo No yo tengo que volver Yo tengo que volver Y yo Ay sí Bueno Eso que tiene que ver conmigo Un domingo Llegó y dijo No Hoy me voy para la iglesia Y llegó Y nosotros vivimos Como en una avenida Donde Vivíamos en ese entonces Tú salías Y veías Los buses Y todo pasar Y yo Sí Ya nos vamos Sí Ya me venía amenazando Hace tiempo Que iba a volver a la iglesia Cuando Yo le dije Ya nos vamos Y yo Mámele gallo Para no ir Bueno Pero no ir Cuando eso Que me di la vuelta Me asomé por la ventana Y estaba al frente Parada esperando el bus Y se vino Y yo Ya en serio Se vino Se fue Pues que me tocó hacer Pues Bañarme y venirme Para acá a la iglesia Y Llegué Y empecé a escuchar Y veía a la gente Alzando las manos Algunas personas Llorando Otras personas Se arrodillaban Y yo decía Venga Que es que es esta vaina Porque regularmente La iglesia católica La que Regularmente yo asistía Pues no se veía Ese tipo de cosas Además Pues Una de las prevenciones mías Para no asistir Era lo que yo veía Por televisión Porque pues yo A la televisión Le creo Le creía mucho Y yo veía Que se tiraban en el piso Se revolcaban Gritaban Y yo decía Uy no Yo que voy a venir a hacer eso No, no, no Pero pues no lo vi acá Como tan Tan loquito Entonces Empezó a hacer casi Cada ocho días Y pues Ya como yo dije Bueno esta vieja Se viene sola Pues traigámosla Porque que más Podemos hacer Y empezó a pasar Algo muy extraño Que cada vez Que yo venía A la iglesia Porque pues si no Era todos los domingos Que yo venía Pero cada vez Que yo venía A la iglesia Me estrellaba En el carro Me ponía en un parte Inclusive una vez Subiendo para mi casa El carro se varó Y la grúa Que me recogió También se varó Y yo le decía Yo le decía Vanesa Vea Esos son los beneficios De ir a la iglesia ¿Pareces hoy? No pues Yo mejor me quedo En mi casita Con eso A mi no me pasa nada Y pues efectivamente En mi vida No pasaba nada Era una vida Quieta Entonces Me decía No es que el señor Te está tratando Y yo ¿Qué tratando? El señor Lo que me quiere Es ver pagando multas Y pagando estrellones Y pagando grúas Pero pues El señor Tiene un propósito Con eso Y era que yo Efectivamente Conociera ese nombre Cuando yo Ya empecé Como a Venir con regularidad Porque como la palabra No llega vacía Empecé como Como a escuchar ahí Y yo dije Bueno pues sí No está tan loco Me decían que Yo En ese momento En ese entonces El templo Era la mitad para allá No estaba esta parte De la De la Del salón Y a mí me decían No es que Viene el esposo De Vanessa Es con cara De ombligo Y pues sí La verdad Pues desafortunadamente Pues no No era la mejor actitud Con la que yo venía Pero el señor Estaba orando Entonces Yo Resístame Y resistame Y resistame Todo el tiempo A escuchar Esa palabra Cuando un día En mi trabajo Yo soy fotógrafo Y Crucé una puerta Ya estaba terminando Y yo ya me iba Para mi casa Yo llevaba la cámara Acá En 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 Colgada acá Y más o menos Es de esta No sé De esta medida Unos 25 o 30 centímetros Y yo iba cruzando Una puerta Que yo ya había cruzado Muchas veces ese día Era una puerta Pues De vidrio Pero estaba abierta Y el vidrio Estaba absolutamente Limpio Cuando yo crucé Yo iba caminando Con el lente Rompí el vidrio El vidrio No era de seguridad El vidrio Era un vidrio Corriente Lo que hizo Fue astillarse Y me cayó Y me cortó Esta parte así Y me quedó la nariz así Claro Pues la reacción Mía Pues no era Oh Dios mío ¿Qué pasó? Si no Me despaché En madras Es más Yo creo que hasta Inventé groserías Ese día Porque Uff Y era un evento De médicos Entonces me dijeron No pues Pases para el hospital Y tengas acá El caso fue que Para alargarles un poco Y acortarles un poco El tema Llegué al hospital Me dijeron que no estaba el médico Me tocaba volver al otro día Entonces pues Porque en urgencias Únicamente cuando hay una cortada En la cara O hay un accidente En la cara Solo lo puede tocar El cirugano plástico Las enfermeras únicamente Me hicieron ahí Como una curación Y dejarme ir lo más quieto posible En esa zona De donde quedó colgada la nariz Toda esa parte Era de un milímetro Pero como la cortada Fue de arriba hacia abajo Entonces la irrigación sanguínea Viene con la gravedad De arriba hacia abajo Acá que tenía que hacer La sangre Bajar Por menos de un milímetro Subía O sea Como el dueño de la nariz Llevarle la contraria a todo Entonces El médico me dijo Vea viejo Yo la verdad Le voy a colocar ahí Como una Le voy a hacer como unos puntos Como por darle moral a usted Pero la verdad Usted va a perder esa zona Porque pues Por la falta de irrigación sanguínea Se le va a pudrir ese pedazo Y va a tocar Hacerle un injerto Y yo Bueno pues Bueno Si yo decía Bueno si El injerto ¿De dónde va a ser? Pues lo que yo veía en televisión Porque como yo les decía Yo le creía todo al televisor Entonces El injerto Yo dije Bueno pues regularmente Y en discoger Y dicen que los injertos Salen de la cola De la piel de la nalga Y el médico me dijo Pues no señor Para la piel Para la cara Únicamente sirve Piel de la cara ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar En la frente de la nariz La forma de la nariz Vamos a jalarla O sea Queda comunicado La nariz Y se doblaba hasta acá Para poder Que haya una irrigación Ya con la misma De arriba hacia abajo Con la Con la Con la gravedad Cuando ya esté sano Cortamos Le va a quedar cicatriz acá Y la cicatriz de la nariz Porque pues de todas formas El daño sí es considerable Yo dije Miércoles Yo trabajo Como les digo Como fotografía Yo vendo imagen Pues no es que uno sea El más bonito Pero pues uno trata Al menos de 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 Intentarlo Yo dije No yo como me voy a decirle Yo lo saco bonito Con la cara llena de cicatrices Y yo peleé con el señor Yo le dije Para eso voy a la iglesia Para que usted me corte la cara También ahora Lo que me faltaba Entonces ahora deforme Y peleé Entonces el cirujano Me dijo Me cosió Unos puntos Me dijo Venga dentro de los ocho días Cuando volví a los ocho días Me destapó Me dijo Venga hermano Yo no sé qué pasó Ah bueno Pues cuando pasó eso Vanessa inmediatamente Llamó a las personas Que conocía de la iglesia Y los que pues Pues me conocen Desde ese entonces Saben que lo que estoy diciendo Es cierto Empezaron a orar ¿Para qué pone por orar A toda esa gente Que ni me conoce Ni ¿Qué les va a importar yo? A los ocho días Eso fue un lunes Ah Eso fue un domingo Imagínese Eso fue un domingo Por la tarde Calcule Eso fue el domingo Como a las nueve de la noche Y el lunes era festivo El viernes El viernes Ni siquiera ocho días Habían pasado cinco días Volvieron del cirujano Y me dijo Venga Vamos a destaparle Pero ya en ese momento Era el jefe De los cirujanos Y el tipo Es una aminencia En cirugía Y Llegué y me destapa Y me dice Venga Yo no sé qué pasó Yo no tengo Ni la más Remota idea Yo lo único Que le puedo decir Es que eso es un milagro Porque el tejido Se restableció Por completo Y yo Me quedé callado Y yo De verdad Me dijo Si ya Pues de la cirugía Que le había dicho En un principio Pues creo que ya no va a haber Yo no sé Qué hizo usted hermano Pero pues siga viniendo Para pues seguirle Seguirle pues como Haciendo el control Cuando a los 15 días Ya vuelve Y me dice No viejo Usted se recuperó De la nariz ¿Cuál sería la reacción Mía? Yo no vine Acá a la iglesia Yo le dije Doctor Usted es un duro ¿Sabe qué? Dígame Qué tipo de fotografía Quiere Yo le hago Lo que usted diga Dígame Yo voy a hacerle Fotos a su familia A su consultorio Lo que usted Me diga Yo le voy a agradecer A usted con mi vida Porque usted me salvó La nariz Pero no Usted queda con Esas vainas Pero yo no estaba Entendiendo Yo estaba Yo estaba pensando Que era que Dios Tenía algo contra mí Que él quería Era como hacerme daño Que él quería lastimarme Que él quería Fregarme la vida Para que yo me Sometiera de la forma En que Antes de conocerlo Creía que era para En mi vida Era para dejar De hacer las cosas Que yo hacía Que era Yo soy sexo Era sexo Drogas Rock and roll Lo que Yo dije No señor Tú me quieres Quitar eso Y no Pero También haciendo Esta predicación Escuchando las oraciones Y el tiempo que llevo acá Yo empecé a entender Que ese nombre Y acá estamos viendo Los atributos Volvamos al versículo 6 Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz ¿Ya? ¿Cuántos nombres Hemos recorrido Hasta ahorita? ¿En algún momento En esos nombres Usted se ha sentido Agredido? ¿En esos nombres Usted encuentra Algo que Quiera hacerle daño? ¿En cuanto Únicamente al nombre? Mire, yo tengo Toda esta es una lista Y mi letra es pequeña De todos los nombres Que yo encontré Superficialmente En la palabra Puedo decirles Que son más de 50 No los voy a entrar A decir ahorita Usted únicamente Puede entrar A mirar En el versículo 6 Y buscar ¿Qué significa Admirable? Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Créame que no O sea No vamos a acabar Nunca Que por eso Fue también El interés mío En decir ¿Pero qué significa Ese nombre? ¿Qué significa Para mi vida? ¿Yo qué tengo Que hacer? O sea ¿Por qué ese nombre? Entonces Únicamente voy a tocar El último El príncipe de paz Y ese dice ¿Qué? Miren lo que significa En cuanto a la traducción Del hebreo Amigo Bien Seguro Feliz Amistoso Bienestar Salud Prosperidad Paz Complemento Dichoso Pacífico Y el que más Me llamó La atención De todos Y creo que En el momento Que usted lo oiga De pronto Si ya lo sabe Pasto delicado ¿Les recuerda algo? El Señor es mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me hará descansar Y yo Me seguía Resistiendo A ese nombre Porque como les mencioné El Señor Tres centímetros más Que yo avance O sea que Inclusive Que llevara un momento Un poquitico más De velocidad En mi paso El vidrio No me rompe Únicamente la nariz El vidrio Me cae en la cabeza Y me parte en la cabeza Y yo no estaría acá Contando el cuento Por eso Por el amor Que el Señor Me tuvo Me cortó la nariz O sea estoy acá Literalmente Por una nariz Como dice el cuento ¿Si? En los nombres Lo que les vuelvo Y les repito ¿Hay algo Que vaya en contra De lo que usted Pueda sentirse Agredido O mal Que el Señor Quiere hacer por usted? Ahí lo estaba diciendo En el En el versículo Dos de ese mismo El pueblo El pueblo que andaba En tinieblas Vio gran luz Los que moraban En tierra De sombra De muerte Luz Les resplandeció Sobre ellos Yo estaba En sombra De muerte En tinieblas En oscuridad Y el Señor Me cortó Para que yo lo mirara Y yo estaba mirando Al doctor Algunos de Ustedes Yo he escuchado Que llegan mucho más fácil De la vida A mí el Señor Me trató Pero yo acá Parado en este momento Les puedo decir Que fue un tratamiento De amor Que yo no estaría acá De no haber sido Por eso Yo no estaría acá De no haber sido Por las oraciones De Vanessa Yo no estaría acá Donde Vanessa Tercamente Si hubiese venido Y yo hubiera llegado acá Sigamos un momentito Entonces vamos ahora A Isaías 35 Del 1 del 4 Oye y nos seguimos resistiendo ¿No? Mucho A ese nombre Que lo único Que nos trae Es beneficio Si no Usted lo que quiere dejar Es que yo no tome Y no vuelva a estar Con mis amigos Bueno Isaías 35 Del 1 Al 4 Se alegranar El desierto Y la soledad El yermo Se gozará Y florecerá Como la rosa Florecerá profusamente Y también se alegrará Y cantará Con júbilo La gloria del Líbano Le será dada La hermosura Del Carmelo Y de Sarón Ellos verán La gloria De Jehová La hermosura Del Dios nuestro Fortaleced Las manos cansadas Afirmad Las rodillas Endebles Decid A los de corazón Apocado Esforzados No temáis Porque He aquí Vuestro Dios Viene con retribución Con pago Dios mismo Vendrá Y os salvará ¿Quién va a venir? Dios mismo En el primero de Isaías Del 7 Estaba diciendo Que Dios mismo Nos iba a dar La señal Acá está diciendo Ya que Dios mismo Viene A salvarnos Que Él mismo Viene con el pago ¿Usted entiende eso? Yo no lo entendía Yo decía ¿Pero pago de qué? ¿Pecado de qué? Si yo no he hecho nada Pero es que O sea El pecado que yo creía Malo Era Robar y matar Yo nunca robo Pues bueno Sí No mentiras Eso lo mataron ¿Sí? Pues yo nunca mataba a nadie Pues a mí ¿De qué me van a perdonar Si yo? Pero acá está diciendo Venía Con retribución Dios mismo Estaba viniendo por mí Vino por usted Por eso usted está disventado Por eso estoy yo acá Yo no estoy acá Créame Porque yo haya querido Porque como les comenté Al principio De esta palabra Si hubiera sido por mí Es más Yo estaría hoy en otro lado Bueno No sé si ni siquiera Si estuviera vivo De pronto estaría muerto Porque sí Acá Dios me cambió La vida Me dio vida La vida que yo no tenía ¿Sí? Yo creía que tenía una vida Y no Dios mismo viene Viene por nosotros A salvarnos Isaías 40 10 Y 11 Cuando En esos Yo llevo 5 años En palabra vida Lo que pasa es que Yo sé si de pronto Muchos no me han visto Hoy para mí es un agrado Verles las caras Porque yo siempre estoy allá Y le veo solo la cabeza Por detrás Entonces Como que ya Nos podemos conocer De una forma diferente Y Entonces yo dije Bueno Ya como que empecé a entender Y una vez Una señora se paró Acá a predicar Y yo dije Bueno Esta señora como que Tiene la razón En lo que está diciendo En cuanto a lo que yo creía Pero pues Me hizo un clic Entonces dije Bueno señor Entonces ya como Tú me has hecho unos favorcitos Yo me voy a bautizar A hacer el favor Y yo me bautizo Entonces Como les menciono Mi trabajo es fotógrafo Yo trabajo en bodas En eventos sociales Y Pues es más que todo Los sábados Y los bautismos Eran una vez al mes Los sábados No señor Pero pues Preciso tú pones bautizos El día que yo trabajo Y es el único día Pues tú entiendes Entonces así O sea Literalmente Le mamé gallo Por lo menos unos 8 meses Entonces un día dijo Mi suegra Pues yo me bautizo Y esta señora Se va a bautizar primero que yo Pues no Vamos a bautizar Entonces Salimos de la casa Para los bautismos Cuando venía en camino Yo La pantaloneta Se me quedó Qué vainas No No me puedo bautizar hoy No Pues entonces Yo me senté Y los empecé a ver Ahí todos con sus patas Y todos bonitos Y tal El pastor ahí Bautizándolos Y Cuando Efren Estaba tomando las fotos Del bautismo Y yo estaba sentado No Me dice Camilo venga Haz un fall Me ayuda Y yo Este man ya me va a poner A trabajar A tomar fotos Buena Yo 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 Efren ¿Qué pasó? Usted me hace un favor Y él con la camarita Ahí Yo sí ¿Cuál favor? Me ayuda a trapear Y yo Este man ¿Qué? ¿Trapear? Y yo ¿Cómo así trapear? ¿Por qué? Me dijo No, lo que pasa Es que yo Estoy tomando las fotos Y yo Acá cuando salen Están dejando Pues todo Pues todo ese piso Ahí revolcado Y pues de pronto También salen Y se pueden resbalar Vanessa dice Que el señor Tiene un humor negro Conmigo Me corta la nariz Me pone a trapear Me pone a hacer Un poco de cosas Y yo pues Pues trapeamos Porque qué más Y yo empecé A trapear Cuando yo Los empezaba A ver Que entraban A la A la piscina Se sumergían Salían Con una cara De felicidad Y una cara De dicha Y una cara De placer En ese momento Yo comprendí Que yo no me podía Quedar afuera Yo estaba viendo Desde afuera Cómo estaban Gozando los de adentro Y yo dije Pues no señor Yo no me quedo afuera ¿Qué hay que hacer? De bautizarse Pastor Me hace un favor Me bautizas Pues efectivamente Como yo les había dicho No traía pantaloneta De baño Pues el señor Me desnudó Por completo Ese día Para que yo me pudiera Bautizar Y así lo hice Y les aseguro Que a partir de Todas las cosas No les puedo decir Que exactamente Ese momento Pero todas las cosas Que pasaron en mi vida Mi vida cambió Y no la cambié yo Porque yo intenté Cambiarla muchas veces Demasiadas Demasiadas Yo nunca pude Jamás Jamás pude hacerlo Pero ¿Para qué? Para que yo entendiera Que Con el poder Con la autoridad De un solo nombre Es posible Un solo nombre Nosotros No tenemos Ningún otro nombre Y ya vamos a entender Por qué Pues Más razones ¿No? Isaías 40 10 Y 11 He aquí Que Jehová El Señor Vendrá con poder Su brazo señoreará He aquí Que su recompensa Viene con él Y la paga Delante de su rostro Viene Para sobarle La vida a usted Viene con paga Viene con recompensa Y se sigue resistiendo Como pastor Apacentará Su rebaño En su brazo Llevará los corderos Y en su ceño Los llevará Pastoreará Suavemente A la recién parida ¿Cómo lo quiere Tratar a usted Dios? ¿Cómo me estaba Tratando a mí? Como una ovejita El pastor Coge a las ovejitas Y las coge acá Las guarda Las cuida Las consiente Pero yo feliz Eso sangualeteaba Por Satanás Y hasta descuajado Me tenía Y Me seguía resistiendo Y todas estas cosas Que iban pasando En el transcurso De mi vida Era para que yo Entendiera ese nombre Que había uno solo Isaías 42 Del 1 al 8 El Señor No tuvo ni siquiera Que cambiarme Mi aspecto físico Mi vestimenta Porque no es que Ahora me toca Ponerme corbata Y me toca Cortarme el pelo Y me toca No El Señor Quiere ese corazón Él no le interesa Su ropa No le interesa Lo que usted trae Y no lo ha explicado Desde el antiguo testamento Porque no es del nuevo Porque no es que En el nuevo era Si él siempre decía Que todo Tenía que ser Desde el corazón Y voluntariamente Si él me trató Un poquito duro Pero voluntariamente Yo estoy acá parado Declarando su nombre Declarando el nombre Que es sobre todo Nombre Isaías 42 Del 1 al 8 He aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre él Mi espíritu Él traerá justicia A las naciones No gritará Ni alzará su voz Ni la hará oír En las calles No quebrará La caña cascada Ni apagará El pavo Y lo que humere Por medio de la verdad Traerá justicia No se cansará Ni desmayará Hasta que establezcan La tierra justicia Y las costas Esperarán En su ley Así dice Jehová Dios creador De los cielos Y el que los despliega El que extiende La tierra Y sus productos El que da aliento Al pueblo Que mora sobre ella Y espíritu A los que por ella andan Yo Jehová Te he llamado En justicia Y te sostendré Por la mano Te guardaré Y te pondré Por pacto Por luz Por parte del pueblo Por luz de las naciones Para que abras Los ojos de los ciegos Para que saquen De la cárcel A los presos Y de casas de prisión A los que moran En tinieblas Yo Jehová Este es mi nombre Y a otro No daré mi gloria Ni alabanza A sus culturas Yo Jehová A otro No daré mi nombre Únicamente A su enviado A su siervo Al que salva Entiende que Él no le dio Otro nombre A nadie más ¿Por qué Jesús? Porque fue el nombre Que Él escogió ¿Por qué no Carlos? ¿Por qué no Fernando? ¿Por qué Luis? ¿Por qué no Miguel? Ese es el nombre Nosotros no esperamos En ningún otro nombre Y ese es el nombre Que creemos Y el nombre Que nos tiene Hoy Acá Ya vamos a finalizar Isaías 62 11 12 Y 12 Ay Dios es tan bueno Que definitivamente no Yo no sé Yo no entiendo por qué O sea Hoy digo yo ¿Por qué me resistí tanto? Yo la verdad Debió haber conocido Hace muchísimo tiempo Isaías 62 11 y 12 He aquí Que Jehová Hizo ir hasta Lo último de la tierra Decida la hija de Sion He aquí Viene tu salvador He aquí Su recompensa con él Y delante de él Su obra Y les llamarán Pueblo santo Redimidos de Jehová Y te llamarán Ciudad deseada No desamparada Dios Quiere Sobarle la vida Dios me la quería No Era el enemigo Que a mí me tenía Confundido con otras cosas En que yo estaba pensando Que estaba viviendo Una vida plena Una plenitud Y lo que estaba viviendo Una vida plana ¿Sí? Yo solucionaba los problemas Imagínense Yo decía No tengo unos problemas Tan bravos Que me voy a ir a tomar Tres días Para solucionarlos Esa era la solución A los problemas Yo digo míos No sé cómo Lo solucionaba O lo solucionaba antes Pero el Señor Se encargó De tomarme De sacarme Lo que les digo De cortarme la nariz De hacerme trapear Y pues de muchas otras cosas Para que yo pudiera entender Que únicamente Era por el nombre de él Que yo podía Ser salvo Solo a través De ese nombre Mateo 12 18 al 21 Mateo 12 Del 18 al 21 Oye Todo esto ¿Verdad? O sea Esta predica salió Fue del grupo de hombres De verdad Lo invito De verdad No No se crea tan macho Acá tenemos dos 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 cuestiones Que todo este cuento Que estamos hablando Ojo Que pueda ser carreta Y que nos muramos Y que no pase nada Pero Si esto es cierto Y yo no creo Me arriesgué Vanamente Toda la eternidad Ustedes Mateo 12 18 al 21 He aquí mi siervo A quien he escogido Mi amado En quien se agrada mi alma Pondré mi espíritu sobre él Y a los gentiles Anunciad juicio No contenderá Ni voceará Ni nadie oirá En las calles su voz La caña cascada No quebrará Y el pavo y lo que humea No apagará Hasta que saque a victoria Al juicio En su nombre Esperan Los gentiles En cual Es el nombre Que esperamos Nosotros Los gentiles Cuál es ese nombre El de Carlos El de Miguel En el nombre De Jesús Ese es el nombre Que es sobre todo Nombre Y vamos a finalizar Con Apocalipsis 22 La Biblia comienza En el principio Juan comienza En el principio Y el Apocalipsis Es el último libro De la Biblia Apocalipsis 22 Del 12 Al 16 He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según su obra Yo soy El alfa y la omega El principio Y el fin El primero Y el último Bienaventurados Los que lavan Sus ropas Para tener derecho Al árbol de la vida Y para entrar Por las puertas De la ciudad Mas los perros Estarán fuera Y los hechiceros Los fornicarios Los homicidas Los idólatras Y todo aquel Que ama Y hace mentiras Versículo 16 Versículo 16 Yo Jesús He enviado Mi ángel Para dar los testimonios De estas cosas En las iglesias Yo soy Las raíces Y el linaje De David La estrella Resplandeciente De la mañana Yo Jesús El primero Y el último Hoy Puede ser ese día En que usted Reciba ese nombre Crea en ese nombre Que esperamos Nosotros No se arriesgue No arriesgue No arriesgue Su vida Porque lo que se está jugando Es únicamente Su eternidad En paz Con ese delicado pasto La decisión Es únicamente suya Yo simplemente Estoy tratando De hacer lo que el Señor Envió Hacerle Caso Así Él Tenga un humor Rarísimo Conmigo Y yo hermanos Lo único que les puedo decir Es que En ese nombre Yo creo Y con eso basta Vamos a ponernos Padre celestial Señor yo te doy Gracias Padre por Por tu palabra Señor yo te doy Gracias Padre Por este tiempo Señor yo te doy Gracias Padre Porque Tú nos manifestaste Tu nombre Señor Porque tú nos diste Con él salvación Nos diste esperanza Nos diste vida Señor Nos das eternidad Contigo Señor Señor que nosotros Logremos entender Padre que Tú lo único que Nos quieres Es amar Señor Esta mañana Lo dijiste Señor A través de tu palabra Yo los amo Yo voy delante De ustedes Yo los cuido Gracias Señor Porque Es inmerecido Señor Porque si fuera por nosotros No estaríamos acá Te doy gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Señor Te doy gracias Padre